Calibres, dependiendo de las temperaturas Nada más, número de conductores en el área aproximada Calibre de autista ¿Cuál es el número de conductores? Sería... Según dice ¿Cuál es el número de conductores? ¿Cuál es el número de conductores? ¿Cuál es el número de conductores? Calibre de puesta a tierra también Así es como lo calculan Está bien igual, automático lo sacan Cuando detecta el ITM, me dice... Sí, exacto Esta es la tabla de puesta a tierra El tamaño de canal décimo Reconecta máxima instantánea El ITM al gestario 3x60 2x20 Des� J욱 La 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 Gracias.